¿Qué es lo que es mi gente? El Robler Natural, la verdadera grasa, la verdadera champola Gracias a toda la gente que sigue siempre en mi contenido Y sigue apoyando la plataforma del Robler Natural También la plataforma de Make Good Music Y gracias a toda la gente de New York, la gente de Europa Y esa gente que siempre sigue apoyando el contenido Y los análisis del Robler Natural Voy a hablar de la decadencia de los raperos boricua Y a mí me duele tener que decir la decadencia de los raperos No artistas reggaetoneros, no comerciales Raperos en sí Y digo que me da pena porque un conocedor como yo Que sé que los boricuas son parte del inicio del hip hop De los Estados Unidos, finales de los años 70 Cuando un grupo de afroamericanos se juntaron Y empezaron aquella fiesta Que hicieron DJ Master Frey y Keri Swan Y había boricua ahí O sea que el boricua viene de la esencia del hip hop Luego Vicocic, el primero que hace hip hop latino Es boricua Y cuando años después se populariza Vicocic Y empiezan a entrar otros artistas populares Rubén DJ Y un sinnúmero de artistas Que también conquitaron lo que es la isla Aunque no salieron de ahí Pero sí, el género empezó a crecer Sí había más artistas o raperos Que venían con esa hambre de hacer rap Luego que el reggaetón del boom La gasolina, año 2005 Veo que empieza esa decadencia de raperos Aunque ellos hacían rap y hacían tiradera Pero fue tanto el amor a la música comercial O que la música se expandiera Que empezaron a hacer tiraderas En base de maleanteo, como le dicen Que es el mismo reggaetón Pero más acelerado Tú ves producciones como los Benjamin Tú ves algunas producciones Que salieron en esos tiempos boricua Y ya tú no veías una producción Como DJ Air en la industria Tú no veías ya esos ratrilleos Como Enciseja, como Lito y Polaco Y un sinnúmero de raperos Que quizás ahora no me recuerde Por el tiempo que ellos no tienen haciendo música ¿Y por qué digo la decadencia? Porque cuando también escucho tiraderas Aunque buenos raperos Boricua Después de Dinoy Después de Playero Ya después de la gasolina Viene Cocuyuela Cocuyuela Haciendo tremenda tiradera Residente Calle 13 Edidi Y un sinnúmero de raperos Que en aquel tiempo mantenían vivo Y mantenían los ojos En aquellos seguidores del hip-hop Y tú decías Ese tipo rapea duro Esa tiradera tan duro Tempo tan duro Pero A través del tiempo Como le dije El reggaetón Y la música comercial Y la expansión Para la música llegar más lejos Hizo que los raperos boricua Perdieran interés En el hip-hop En el rap Y Nos damos cuenta Que cuando tú escuchas tiraderas De aquello tiempo 2014 Fue la última tiradera duro Que se hicieron Que fue Santa Cos Que fue la tiradera De Tempo A Residente De Residente a Tempo De allá para acá Lo que hay es Eh Tiradera que no llena las expectativas No el doble A le tiró A Cocuyuela Eso fue un fao El chamaquito que le tiró Ahora Alcángel Es un fao La tiradera de J.Cortez Con Con Brian Mayer Y te das cuenta Que en aquellos tiempos Cuando Cocuyuela subió Cuando subieron Esos raperos De esos tiempos Tú te dabas cuenta Que tú decías Ese tipo tiene el flow Ese tipo rapea durísimo Y los boricuas Rapean durísimo Porque ellos tienen ese flow Ellos llevan en la sangre El hip hop Pero últimamente Tú no encuentras Raperos boricuas De los nuevos talentos Que vienen ahora Que tú Escucha la tiradera Como un ejemplo De ese muchacho Lo Ali Tú no encuentras nada Tú no encuentras Ponsline Tú no Lo que encuentras Un tipo rimando En una base Más parecido A track Que es Ra Y tú dices No Pero ¿Y qué está pasando? Y cuando tú Escuchas entonces Raperos dominicanos Nuevos como Wilmer Robert Que escuchas Raperos como El experimento Que ahora casi No está haciendo Ra Con mucha métrica Delivery Escuchas rapero Como El Fecho Escuchas rapero Como Nino Escuchas rapero Como Rochi RD Te das cuenta Que tenemos Una gamada De artistas De nuevos talentos Que están ahí Que pueden representar Y que el hip hop No ha muerto En República Dominicana Y los boricuas Prácticamente Es el país Donde Nace El Ra Y es el país Que hace menos Ra De América Latina Y tú dices ¿Por qué? Si los boricuas Son parte del hip hop De los Estados Unidos Porque la música comercial Hizo que ellos Perdieran interés Vico Si El creador del género Y un sinnúmero De raperos Que han quedado Sin notoriedad Y es Por la Dejadez De los artistas Que cuando Vienen al juego De hacer Ra Mi gente El Robert Natural La verdadera grasa La verdadera champó La comenta aquí abajo Dale like Comparte Y ya ustedes saben El roble La grasa Make money No Friend Dejadez 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 Dejadez